Tu corazón en pedazos y ahora estás sola Su novio no la valoraba, no sabe lo que perdió Qué mal es que ahora Anda sola, solita, pa' matar el dolor No cabe más mal en su corazón Se pone bella y sale pa' la discoteca Es el único que está Yo estoy riquísima, estoy guapísima No quiero comprar, soy una gata carísima No te palas, sobra, a mí me sobra carisma Con ver con mi nueva no te llevo la misma Yo el tiempo dinero, por eso estoy cara Se me mandó al estudio para subir la vara Le pinché igual que antes, que me miraba Ahora ando con mi negra y se le cae la baba No me combatió con la nota en alta No te pierdas y plata, placo, no me falta Pero necesito un galén de cuarta Quiero que mi pierna ya la cama falta Tu corazón en pedazos y ahora estás sola Su novio no la valoraba Su novio no la valoraba No sabe lo que perdió Qué mal es que ahora Anda sola, solita, pa' matar el dolor Ya No cabe más mal en su corazón Se pone bella y sale pa' la discoteca De ser un brinco de tal No quiero más hasta allí Ahora me voy conmigo Te llagamos y prendemos No hay más que decir Le peleamos hasta abajo Sin miedo Pa' olvidar la pena en esa yo me quedo La noche está prendida a fuego Tu corazón en pedazos y ahora estás sola Su novio no la valoraba No sabe lo que perdió Qué mal Y es que ahora Ando sola, solita, pa' matar el color No cabe más mal en mi corazón No cabe más mal en mi corazón